A continuación, va a hablarnos sobre agentes expansivos en base a óxido cálcico. Matías Molina, él es director de Chimica Edile Argentina, que es parte del grupo Chimica Edile Group. Tiene plantas propias en Italia, en Brasil y en Argentina. Y es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de aditivos expansivos para hormigones y morteros de tipo óxido de calcio, DRAID1. Así que Matías, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero, antes que nada, gracias por estar presente en este momento. Es una cosa importante tanto para mí personalmente como para la empresa. Gracias a Pedro, sobre todo a nivel personal, que hemos estado en contacto durante bastantes años. No nos conocíamos personalmente hasta hoy. Y le agradezco la presencia de todos ustedes y que nos puedan dar un tiempo de su día. Yo, como dijo un poco David, trabajo en Chimica Edile Argentina, que quizás la mayoría de ustedes quizás no conoce nuestra empresa. La idea de la presentación es darle un pantallazo inicialmente de qué voy a tratar de hablar y poder transmitirle en el tiempo que tenga. Primero, solamente una idea de qué es nuestra empresa, qué es lo que hace, dónde está presente y la experiencia un poco que tenemos. Si bien el tema principal de la charla va a ser los agentes o componentes expansivos, va a ser óxido de calcio en general. Y después entrar en particular sobre nuestro producto con marca Dry D1, como para que ustedes se lleven una idea. Una idea muy general también de la presentación. Vamos a ver la empresa, como dijimos brevemente. Vamos a tratar de caracterizar muy generalmente los aditivos óxido de calcio, óxido cálcico o base óxido de calcio. Cuáles son las características que tienen, de dónde viene y después vamos a tratar de identificar algunas características que nosotros entendemos que son particulares a nuestros productos específicos. Y cuál es nuestra experiencia de aplicación de nuestro producto que está muy vinculado con la formulación de hormigón de retracción compensada, de hormigón en general. Y en particular con la hormigón de retracción compensada, si bien tenemos aplicaciones en morteros, pero nuestra mayor experiencia como empresa está direccionada o ha sido direccionada de esa manera hacia hormigones y hacia hormigones de retracción compensada. Sobre todo para pisos industriales o pavimentos industriales sin juntas de grandes dimensiones. Bueno, para comenzar un poco y brevemente, como dije, Chimicadile Argentina, donde yo trabajo, forma parte del Chimicadile Group, que tiene plantas propias y cuya casa matriz también está en Italia, en Castiglones de la Pescaya, en Groseto. También tiene una planta propia en Brasil, en el Estado de Espíritu Santo y puntualmente en Mendoza, en Las Heras, donde se hace algo de vino. Tenemos nuestra planta y en esa foto se puede visualizar el horno rotativo que contamos porque, y esto también es importante, nosotros fabricamos y hacemos íntegramente la fabricación, elaboración e investigación interna de nuestro aditivo. O sea, compramos y adquirimos las materias primas, que en este caso es la piedra caliza. Tenemos un horno de unos 40 metros de largo rotativo, especialmente diseñado para la fabricación de este tipo de productos con propiedades específicas que nosotros entendemos como fundamentales para tratar de producir un aditivo de muy buena calidad. la molienda, etcétera. O sea, hacemos íntegramente el proceso de fabricación y el control de las materias primas, etcétera, etcétera, que también considero que es algo distintivo que nos caracteriza. Después, hacer un repaso para no ser repetitivo de cuál es el sustento normativo internacional que existe, por si alguno quiere investigar un poco más o visualizar esto. Como han dicho tanto David como Pedro, esto, digamos, la mayor experiencia viene del lado de los americanos a través de la STM y de los japoneses. Los americanos hasta no hace mucho reconocían solamente los cementos expansivos y sobre todo los tipo K. y su experiencia o el bagaje bibliográfico está muy direccionado o muy sustentado en esa parte. Tenemos la STM C845 que prácticamente identifica que es lo que se debe entender por los cementos llamados expansivos. Después tenemos la famosa STM C878 donde estandariza el ensayo para hacer la medición de la expansión, que es un poco también lo que mostró Pedro, de esos prismas, la barra interior y la restricción. Y después la STM C806 que establece el método, pero ya no para hormigones, sino para el caso de morteros. Y después la ACI 223, en este caso la última revisión del 2010, en donde se da una guía práctica para que aquellos diseñadores, ingenieros puedan basar sus cálculos o su intención de ocupar este tipo de tecnología y les pueda ayudar a su diseño. En el caso de la última revisión del 2010, que está aclarado también por ese lado, se reconoce dos cosas de manera relevante a nivel de la normativa americana al menos. El reconocimiento de los componentes o aditivos o adiciones o aditivos expansivos, lo reconocen que solamente hablaban de cementos. Reconocen la existencia de eso, es decir, un componente o un aditivo que se va a agregar a un cemento por la normal o a un hormigón normal para generar una determinada característica que en este caso es expansiva. Tanto reconoce eso como la existencia de los componentes o aditivos expansores tipo G, que hasta ese momento ni siquiera tenían bagaje o sustento normativo. Eso no quiere decir que en la práctica no se utilizaban, pero había un cierto consenso en que no estar incluido dentro de esa guía significaba no estar respaldados en su existencia o funcionamiento. Tanto como componentes en sí mismos, como específicamente los expansores tipo G, que como se ha dicho, su base química es el óxido de calcio. Después, algunas normas únicas, algo logramos mencionar de Italia, tanto la identificación de lo que se debe entender por aditivo expansivo no metálico en mezcla cementicia, la determinación del ensayo de la restricción tanto en morteros como en hormigones, pero en Italia tampoco no hay una guía que ayude, o sea, un símil ácido 223. Hay diferencias en cuanto al ensayo, como mencionó un poco Pedro, pero en general son bastante similares, más allá de ciertas metodologías propias de cada ensayo. Y después está la normativa japonesa, que determina tanto el ensayo como también una guía. Y como dijo Pedro, los japoneses nunca se tiraron tanto por la línea de los cementos expansivos, sino que siempre fueron por el lado de los componentes o aditivos o agentes expansivos. Después mencionar una breve reseña evolutiva, que ya un poco lo he mencionado, o sea, al menos si seguimos la tendencia americana, se viene de los cementos expansivos, ya sea tipo K, tipo M o tipo S, pero con una base química de sulfoluminato de calcio. Y después con el correr de los años, y diría en estos términos de plazo, no tan hace mucho, o sea, relativamente reciente, los primeros ensayos de los americanos con componentes expansivos datan de inicio de los 2000, no mucho antes que eso. Y bueno, se empieza a comprobar el buen funcionamiento de esos componentes y las ventajas que eso trae en cuanto a no tengo que trasladar una X cantidad de cemento expansivo, sino lo que paso a trasladar para, son componentes, es decir, cantidades inferiores a lo que significaría mover un cemento con los problemas de traslado, costo, hidratación en el medio, silo, etc. O sea, la manipulación y la versatilidad de la tecnología alcanza otra dimensión cuando se incorporan y se aceptan los componentes expansivos o los aditivos expansivos, ya sea tipo K, tipo M, tipo S y en el último caso tipo G, pero digamos, en términos muy globales, lo más normal es hablar de tipo K o de tipo G, que como dijimos ya lo fue receptado a través de la ACI-223 del 2010 y es un poco también quizás la idea de evolución acá. Sin querer hacer repetitivo, digamos un poco, es difícil no repetirse porque siempre estamos hablando de lo mismo, de cuál es la tecnología base y eso creo que uno lo tiene que tener en la cabeza más allá de matices o de formas, o de cuestión hay una idea central en la tecnología que uno la tiene que entender, el funcionamiento y a partir de allí, si uno entiende medianamente por qué funciona o por qué no funciona o qué necesita este sistema para funcionar, puede llegar a entender quizás qué es mejor, qué es peor o qué es menos deseable para una determinada aplicación. Pero como ya lo han dicho varios, la idea es en esta curva tenemos una curva azul que representa el comportamiento dimensional que tiene un hormigón normal, donde en los primeros días, en el tercer y cuarto día hay una expansión marginal y después a partir del cuarto día en general empieza ya un periodo de retracción de su volumen que se acelera a través de, digamos, la finalización del curado húmedo y realmente ya el juego con la retracción por secado hasta un nivel de volumen inferior al nivel inicial. Hay hormigones que retraen más, hay hormigones que retraen menos, eso depende de las características, del diseño de mezcla, del tipo de cemento, del tipo de agregado, hay un montón de factores que influyen en la magnitud, pero lo que estamos seguros es que va a retraer. Hay hormigones, como decimos, mejores, hay hormigones por lo menos en ese parámetro con más influencia en ese aspecto. Después la idea general es que estamos tratando de introducir ya vía cemento o vía agente expansivo, independientemente de lo que sea, una expansión en esa matriz que va para que esto, como ha dicho varias veces Pedro, para que surge efecto, tiene que ser generada luego del fraguado, en el primer edad de endurecimiento, para poder comprimir el hormigón hacia el acero, establecer un periodo de compresión de ese hormigón y quizás tensiones en el refuerzo, que luego va a ser relajado cuando empiece el periodo de secado. Y en un hormigón de retracción compensada, la idea inicial es producir una magnitud de expansión similar o levemente superior a la retracción esperada, y en el caso del self-stressing concrete es un término de magnitud de la expansión residual que es mayor para producir un estado tensional final o residual a un mayor nivel. Pero como secreto o la base del funcionamiento de esto es la existencia de la restricción. Esa restricción puede ser por una barra, puede ser externa, puede ser total, etc. Pero esto no funciona en principio, si bien hay algún tipo de discusión marginal sobre el aspecto, pero lo que conocemos y lo que sabemos que funciona está directamente relacionado con la existencia de la restricción. Si no hay restricción, no hay compresión en el hormigón y por ende no se dan las condiciones para que esta tecnología funcione en la práctica. Y eso tiene que estar presente. El secreto más allá del concepto de expansión y el grado de expansión pasa por la restricción, que tiene que ser restringida la expansión. Después, antes de entrar en cosas más específicas que tienen que ver con los aditivos de óxido de calcio, que es lo que nosotros entendemos y en charlas que hemos tenido tanto en Argentina como en otras partes del mundo, consideramos que independientemente en qué punto estamos, hoy por hoy, con el desarrollo práctico de este tipo de tecnología, consideramos que podría tener un lugar importante dentro de la tecnología del hormigón en general. Porque está íntegramente relacionado con aspectos que incluyen a la durabilidad de ese hormigón. Porque vamos, a través del funcionamiento de esta tecnología, establecer un hormigón o conseguir un hormigón más denso, menos poroso, más allá del concepto de la no fisuración. Obviamente que es mejor que no se fisure, pero no solamente que no se fisure, sino que sea más denso y por ende los conceptos como impermeabilidad se cumplen de manera muy favorable y eso está íntegramente relacionado o directamente relacionado con la durabilidad del elemento. Entonces, también como concepto de que esta tecnología puede ser importante para ese concepto de durabilidad del hormigón, que, bueno, acá están bastante más avanzados que en Latinoamérica, pero la tendencia es global y cada vez va a ser más fuerte para conseguir estructuras de hormigón más durables en el tiempo. Después, brevemente, digamos, y como dije, me voy a centrar tanto en describir, pero ya lo dijo Pedro, en los bases sulfoluminato de cálcicos, los tipos K, los expansores, y los bases óxido de cálcico o de calcio, los tipos G. Porque en el caso de los tipos G, vemos en el microscopio esa foto, que si bien Pedro, por lo que han podido comprobar acá, no tendría esa forma, pero de manera de la bibliografía, lo que más recepta la formación de esos cristales de trinjita que se generan, tiene esa forma o esa morfología con forma de aguja. Y después, en el caso de los cristales que forma el óxido de calcio, vía hidratación se transforma en hidróxido de calcio o por landita, y la forma tiene más de plaquetas, más que de agujas, por lo tanto, por ahí la superficie que ocupan, esa morfología es diferente. Y después, una idea de la gráfica, si bien ya lo hemos visto, más allá de ciertos otros aspectos, la característica de la expansión de los aditivos tipo G es más rápida, en general se da entre las 24 y las 72 horas, se da el 90, 95% de la expansión final. En cambio, los tipos K, digamos, tienen una curva más evolutiva, por decirlo de alguna manera, de la expansión, y comienza más en el tercero, cuarto, hasta el séptimo día. Si bien no es la idea entrar ni en polémica ni en nada, el mensaje para mí es importante que, más allá del tipo G o el tipo K, tenemos que saber que son diferentes, ni mejores ni peores, y que más allá de ciertos aspectos, los dos tipos de aditivos expansores, en la práctica, que es lo que nos interesa, han logrado conseguir resultados positivos, que es lo que más nos interesa. Digamos, por ahí, los fabricantes de tipo K dicen que es mejor una expansión más gradual, y después los que estamos en el tipo G decimos que es mejor si es más rápida. Pero independientemente de lo que podamos decir, la idea que quiero transmitir es que las dos tecnologías, con sus más y sus menos, mayor aplicabilidad en una o en otro aspecto, las dos tecnologías funcionan, y no porque lo diga yo, sino porque hay, digamos, elementos o trabajo hechos con buenos resultados, y los habrá con malos resultados en los dos casos. Pero las dos tecnologías funcionan, y lo importante es conocer y conocer sus características. Después, una idea muy genérica de las diferencias que existen entre un tipo K y un tipo G. Vimos el tipo de cristal, si bien puede haber idea de que eso no puede ser tan así. Después hay un tema de dosaje, de dosificación en general, sin hablar de marcas o de nada, sino por el mismo potencial expansivo que tienen uno y otro. En general, las dosificaciones de los tipos K son mayores a los tipos G, varían entre 8 y 15%, dependiendo de las características del expansor, de las características del hormigón, de lo que se quiera conseguir, del resultado de múltiples variables. Y el dosaje de un expansor tipo G varía entre 6 y 12%, dependiendo también de las mismas características, tanto de las propiedades del hormigón como de las características del expansor. Ahora, ¿en qué influye el desarrollo de la expansión? Como otro aspecto, digamos, que lo dijimos, o sea, el tipo K tiene un desarrollo expansivo más gradual, quizás más concentrado entre el cuarto y el séptimo día, eso no quiere decir que no haya expansión entre el primero y el cuarto, pero es relativamente baja. Y el desarrollo de la expansión del tipo G está más concentrada entre las 48 y 72 horas, algunos dentro de las 24. Y eso puede tener influencia en el último aspecto, que es el tema del curado, digamos. O sea, si bien las dos tecnologías, es más, para sacarle más el jugo, necesitan un curado húmedo y un curado en el tiempo, digamos, en principio un expansor tipo K necesita o es más dependiente quizás de un curado mayor en el tiempo, porque su expansión se produce, o el grado de expansión mayor se produce en un tiempo más prolongado. En cambio, en los tipos G, esto no quiere decir que uno recomiende curar a dos o solamente tres días, se sigue curando a los siete días, pero en la práctica o en el trabajo en puntual, muchas veces los curados no se pueden realizar, ya sea por malas prácticas o por problemas en el ámbito de la construcción, no se puede hacer como uno quisiera. Y después está un tema, a mi criterio no menor, que es el tema de la compatibilidad. Esto es la compatibilidad entendiéndose como compatible con distintos tipos de cemento, con distintos tipos de aditivos que tenga la mezcla de cemento agregados, etc. Las dos, en términos muy generales, los dos se ven influenciados, no es que sean totalmente independientes, porque eso sería mentira, pero por el tipo de reacción química que desarrollan a través de la expansión, es más esperable al menos tener más problemas de compatibilidad o no problemas, o atención en la compatibilidad con un tipo K que con un tipo G. Esto hablando en principio. Y vuelvo a repetir que el tipo G no es que no se ve influenciado por los componentes del hormigón, pero en menores magnitudes o quizá en menores casos, porque en sí mismo la reacción que permite la expansión es una reacción un poco más independiente y un poco más lineal hasta cierto punto que la del tipo K, solamente hasta cierto punto es un óxido de calcio, que a través de la hidratación se transforma en hidróxido de calcio, bi-hidratación, genera expansión y se transforma en hidróxido de calcio o porlandinta. Después, una vez que hemos tratado de identificar algunas diferencias, nosotros consideramos que el expansor nuestro que hacemos, que si bien hacemos un expansor tipo G, tiene características específicas que han sido pensadas para tratar de favorecer el buen funcionamiento del expansor teniendo en cuenta lo que de alguna manera hemos estado diciendo por lo menos hasta ahora en esta charla. Necesito que expanda, necesito que expanda en un momento después del fraguado y no antes o lo que expanda o lo que funcione antes sea lo mínimo posible, porque si todo lo que expanda antes de ese fraguado no sirve a la tecnología, lo pierdo, aparte que no lo puedo medir, no tiene ninguna importancia a nivel de lo que yo quiero conseguir, porque no cumpliría la base de la tecnología, y no solamente que se produzca de alguna manera después de ese fraguado, sino es cómo se produce dentro de ese fraguado en la velocidad o en la magnitud que se produce después de ese fraguado. La idea, más allá de decir, bueno, entonces trato de trabajar en un aditivo expansor que esté, entre comillas, muerto hasta el fraguado y que reaccione en estado endurecido luego del fraguado, pero no es tan lineal como eso porque no puede expandir todo tampoco o toda la fuerza que tiene no puede expandir en 5 minutos, porque tiene que, esa curva de expansión o ese desarrollo expansivo tiene que ir siendo relativamente gradual a la ganancia de resistencia que tenga ese hormigón, y en el caso puntual de los pisos que vaya adhiriendo ese hormigón a la barra. Si yo logro llegar al fraguado pero expando en 5 minutos todo lo que voy a expandir no se va a cumplir igual el fenómeno, más allá de lo que mida en laboratorio. ¿Por qué? Porque ese hormigón no va a haber tenido el tiempo suficiente ni la resistencia, por ejemplo, en un piso para adherirse a la barra y para comprimir ese hormigón. Entonces, las características que tiene nuestro producto en particular es tratar de generar esas características dentro de ese expansor. Y eso es un poco lo que trato de sintetizar acá, digamos. Nuestro producto tiene un alto contenido de óxido de calcio porque trabajamos con materias primas de alta calidad y en definitiva el grado de expansión, más allá de ciertos aspectos, está directamente relacionado con el contenido de óxido de calcio. Si tengo más óxido de calcio, al menos en principio, tengo más posibilidad de expandir. Si tengo menos óxido de calcio, tengo menos posibilidad de expandir a igual dosis. Eso es lineal, digamos. Porque el componente que expande es el óxido de calcio, etc. Y después está lo que un poco he mencionado, la cinética de esa reacción de hidratación. Es decir, no solamente tengo que tratar de perder lo menos posible porque algo se pierde, ya sea tipo G o tipo G. Al momento que este componente o el cemento en sí mismo también entra en contacto con el agua, algo reacciona y algo empieza a funcionar. Pero yo lo que tengo que tratar de conseguir es que esa expansión se lleve a cabo luego del fraguado del elemento. Y como dije, en el tipo K es más fácil de verlo porque el desarrollo expansivo es más gradual. Pero en el tipo G lo que tengo que tratar es que sea esa modulación. ¿Sí? Porque si yo hago un ensayo de 8, 7, 8 y lo mido a la edad inicial a las 6, 7, 8 horas que desmoldo y después la otra medición la hago las 24 horas, en realidad no sé bien si la expansión se hizo súbita a las 10 horas, a las 12, a las 8 o a las 15. Lo único que voy a dar es el diferencial entre el momento 0 y las 24 horas. Entonces, por eso también hay que tener en cuenta lo que nosotros denominamos la cinética de esa reacción para no conspirar contra la matiz propia que tiene el hormigón y más allá de que no arriesguemos eso no vamos a conseguir buenos resultados ya en la práctica porque quizá en laboratorio nos da un resultado que nosotros entendemos que es favorable, pero en la práctica dependiendo de algunos aspectos podemos llegar a tener problemas por esa situación. Y después, un tema muy inherente a la forma en que tratamos de hacer las cosas es que al tener bajo nuestro control tanto la materia prima como la producción como el horno, la molienda o lo que sea, todo el circuito de elaboración de este producto podemos adaptar o somos capaces dentro de cierto rango obviamente no hacemos milagros, ojalá lo pudiéramos hacer pero somos capaces de adaptar el desempeño que tiene nuestro producto a determinadas características de trabajo, ya sea acelerando, retrasando reacción modulando esa reacción para tratar de conseguir mejores comportamientos en función de un determinado desempeño buscado y eso somos capaces de hacerlo, vuelvo a repetir, dentro de cierto rango de lo posible porque tenemos bajo nuestro control la fabricación, la elaboración, la calcinación en sí misma y la molienda. Y tenemos clientes que usan determinadas características de expansor y otros que usan otra porque para esa función les viene mejor un determinado desempeño después muy brevemente, solamente para mencionarlo tenemos básicamente dos líneas de producto el Dryde 1C que es para hormigones y el Dryde 1M que está muy vinculado con el tema de morteros está en juego tanto la velocidad de reacción que necesita una u otra aplicación pero no me quiero detener mucho en eso porque no, pienso que no vale mucho la pena. Ah, estoy lento, ok. Después los posibles usos que pueden tener de construcción arquitectónica, pavimentos, pisos, silos, túneles pero bueno voy a tratar de ir más rápido. Después las ventajas del hormigón de retracción compensada de pisos industriales en juntas que de alguna manera es nuestra principal utilización de nuestro aditivo pero creo que va a haber una charla específica sobre eso tratando de mostrar por qué a nuestro entender es una buena tecnología para llevar a cabo este tipo de tecnología. Después muy brevemente porque se dan consultas en general cuando uno hace los primeros contactos con un cliente ya sea de hormigones o que hace pisos en cuanto a la modificación de las propiedades en fresco o de endurecido que tiene este tipo de aditivos acá es un ensayo real hecho en la facultad de Buenos Aires donde probamos tres dosificaciones de DRAI de 1C en este caso 15, 17,5 y 20 kilos por metro cúbico acá la idea era tratar de generar un hormigón de retracción compensada ahí está el diseño del hormigón después en las propiedades en fresco una de las preguntas me incorpora aire me toca mucho, me modifica mucho el asentamiento hay elevación de la temperatura de la mezcla etcétera, etcétera y de alguna manera esos resultados mostrarían al menos en el laboratorio que eso la implicancia que tiene por la dosificación y por las características del aditivo es baja después es cierto que cuando uno va a hacer una obra y mezcla 7, 8 metros cúbicos de hormigón por un tema de volumen si hay pérdida de asentamiento que en laboratorio eso no se ve después resistencia a la compresión que tiene en estado endurecido y después una idea de las magnitudes de expansión que obtenemos con esas dosificaciones después algunas aplicaciones prácticas nosotros tenemos pisos hechos industriales en Argentina, en Chile, en Perú en Colombia, en México más en Brasil esa es nuestra experiencia digamos acá está un listado de algunas obras que se han hecho en Argentina generalmente el 95% son obras de logística o distribución en Argentina debemos tener más o menos los primeros pisos los hicimos en el 2008-2009 debemos estar rondando el medio millón de metros cuadrados en Chile acá también una reseña de algunas obras casi todas logísticas hay algunas industriales pero casi todas son logísticas debemos llevar también unos 400 o 500 mil metros cuadrados de pisos sin juntas algunas en México que estamos un poco más bajos entre 300 y 400 mil metros cuadrados sin juntas acá un resumen de una obra puntual esto se hizo en el 2010 son losas de 32 por 34 metros más o menos 1.100 metros cuadrados sin juntas una obra de parada Kimberly Clark de 14.000 metros cuadrados un hormigón H30 con barrada cero espesor 15 centímetros esas son algunas fotos después tenemos alguna obra ahí en México esa fue logística también después esta ya es más industrial una planta de motores de Volkswagen de 45.000 metros cuadrados las losas no eran muy grandes de 600 casi 600 metros cuadrados la espesor un poco más alto de 20 centímetros acá tenemos algunos algunos trabajos y después bueno en Santiago este centro de distribución de Soprole que es una empresa láctea pues por último mostrarle a ver si esto me logra andar lo habíamos probado al inicio es un pequeño video le hago una pequeña introducción no más pero bueno es un trabajo eso es casi 29.000 metros cuadrados de piso de retracción compensada espesor 15 centímetros las losas más o menos son de 1500 metros cuadrados sin junta como lo dice ahí y específicamente ese video se hizo porque se hicieron dos losas en una misma jornada de trabajo el 23 de junio del 2016 se tiraron 472 metros cúbicos de hormigón en una jornada donde están trabajando dos equipos de trabajo en simultáneo el mismo día 63 camiones de hormigón desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde para hacer esas obras descarga 7,5 minutos promedio por cada mixer pues la la actividad de terminado y de pulido del hormigón ahí se ven losas anteriores que están en proceso de curado y ahí ya está la otra loza que se está también terminando esto lógicamente hay una hay una experiencia hay una expertise esto no se logra de un día para otro pero en general en Chile lo que estamos haciendo de promedio son los números de planitud promedio 1.500 1.600 metros cuadrados sin puntas eso se hizo en el junio del 2016 como dijimos y después hicieron 7.000 metros más atrás con la misma tecnología con 15 centímetros de espesor bueno después y lo último ya para terminar otro tipo de aplicaciones para no decir que solamente se puede utilizar para pisos o pavimentos industriales hemos tenido experiencia en tanques de agua en plantas de tratamiento de residuos locales o de agua en sí misma losas de estacionamiento bueno la experiencia que tuvimos con el tema del hormigón expansivo para tubos de acero y en el caso también tenemos clientes de morteros para revestimiento y de reparación y bueno muchas gracias aplausos aplausos chau chau chau